Buenas muchachos, hola Renzo, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, che, ¿cómo andan? Todo lindo Bueno ¿Ya estamos para empezar? Sí, claro, claro, largamos cuando vos digas Bueno, genial, ya se está transmitiendo por YouTube Live Me están informando que hay más de 800 personas Así que bueno, un éxito Bueno, en primer lugar voy a comentarles cómo se va a hacer el mecanismo de manejo para estas charlas En un principio van a haber moderadores en YouTube Donde van a ver con distinto color Lo que sería cuando ellos escriban para estar informándoles Luego que el disertante, luego que Martín termine de dar la charla Vamos a pasar a las preguntas Y bueno, luego se pasará a un formulario para computar la asistencia de la charla Y bueno, cualquier otra duda, los moderadores ahí van a estar respondiendo por el chat Voy a presentar a Martín Voy a presentar a Martín, un crack de la economía argentina La charla que va a estar viendo Martín Se llama Economía Argentina Pagando las consecuencias de la cuarentena Él es licenciado en Economía, regresa a la Universidad Nacional de La Plata Se especializó en Economía y Comportamiento Rama de la disciplina que estudia los descubrimientos de la psicología cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores Es docente de la Universidad Nacional de La Plata Consultor de empresas y speaker Autor de los libros Lo que el dinero no puede pagar Psicomics, casualmente y Economía para boda Creo que Psicomics lo dije bien o no A Economics, no importa A Economics, bueno Todo el mundo le pone el nombre distinto a ese libro Psicomics para la gente Psicomics, genial Es columnista y divulgador en La Nata Sin Filtro por Radio Mitre Y también en el programa de Luis Majul por La Nación También es escritor en el diario Clarín Más Así que bueno, le damos la bienvenida Nos gustaría poder darte un aplauso Pero bueno, virtualmente lo hacemos No, no hay problema Bueno, Renzo, muchas gracias Yo primero, antes que nada Ahora voy a compartir una presentación Porque quiero mirar algunas diapositivas Muy rápidamente, pero las quiero compartir Yo primero quiero agradecer a los organizadores A los chicos de La Franja Han estado llamándome Más o menos unas 450 veces En el último mes Con particular insistencia ayer Que no me podían ubicar y les agarró un ataque Porque claro, cuando era presencial el CNC El disertante en un momento Llegaba al lugar del evento Y ya lo parapetaban en un hotel Donde ya lo tenían bajo control Sabían que el tipo estaba ahí Aunque pasara lo que pasara Lo iban a buscar y estaba ahí Ahora claro, nadie sabe dónde está la gente Entonces hay un poco de ansiedad En estos casos Casi muy parecida A la ansiedad que hay en Argentina Respecto de la economía Yo voy a hacer un juego medio raro Quiero saltear entre dos presentaciones distintas Para mostrarles algunas cosas Y voy entonces a estar jugando De manera más informal Entre dos presentaciones distintas Para mostrarles algunos resultados Que me preocupan hace tiempo de Argentina Y que algunos trascienden la mera coyuntura Cuando uno mira la situación actual Está claramente caracterizada Por una crisis sin precedentes Obviamente, hubo evidentemente Una piña Que sufrió el mundo Con la pandemia Y que eso implica Que haya una caída brutal De la economía En todo el mundo No sé si alguna Y este es un antecedente Que les diría Que casi no tiene La economía mundial Porque en general Las crisis Nosotros enseñamos las gotas Son de oferta O de demanda Y en general Afectan un conjunto de países Es raro que haya una sincronía Y que la crisis sea De oferta Y de demanda Los dos impactos juntos Y que además de los dos tsunamis No haya ningún país Que se salve Siempre en crisis anteriores Había algún grupo de países Que traccionaban igual La recuperación Ahora realmente Es una situación Mucho más complicada Dicho esto También es cierto Que Algunos Tampoco Podemos caer en el análisis De decir Bueno La economía Cayó en todos lados La pandemia Le pegó a todo el mundo Es verdad Los dos grandes resultados De esta pandemia Son ciertos Hay muertos en todos lados Y hay una caída Brutal de la economía En todos lados Pero no cayó lo mismo La economía en todos lados Ni tampoco Hay la misma cantidad De muertos En todos lados Entonces Así como Muchas veces Señalamos Algunos negacionistas Que decían No Esto era una gripeciña No pasa nada Y les decimos Bueno Miren que irresponsable La cantidad de muertos Que tienen Mientras otros países Fueron muy Usaron a la ciencia Desde el día uno Tomaron decisiones Basadas en la ciencia Transparentes Comunicadas a la población Y por lo tanto Lograron salir más rápidamente Y con menos muertos Lo mismo pasó con la economía Hubo gente que Logró salir mejor Que en otros países Pero El primer gran resultado Es que cuando ustedes Miran en la economía mundial Y este es el gráfico Que les estoy mostrando Esencialmente Muestra la mayoría De los países De Europa Estados Unidos Y Japón Lo que están viendo Ustedes es que Todos los países Cayeron Sin excepción Algunos más Otros menos Y que todos los países Se recuperaron Sin excepción Rápidamente Pero también lo que ven Es que Ningún país Volvió al nivel Que tenía antes Este es el nivel Que había antes De la crisis Y ningún país Logró volver a ese nivel Lo que hay Es una suerte De escalón Quedó un escalón O sea los países Efectivamente hicieron Una vez corta Recuperaron Pero no recuperaron Hasta el nivel anterior Cuando lo miran En todo el mundo Ustedes Ahora vamos a mirar El gráfico de la derecha Van a ver Que los países Que entraron Primero China Entró a la recesión Obviamente fue donde Apareció el primer brote Entró profundamente Pero fue también El que más rápido salió Y es el que mejor está En la comparación Pero tampoco llega Al nivel que tenía antes Y cuando ven Ustedes los otros países Van a ver Que la línea blanca Son los países desarrollados Los países desarrollados Tuvieron una crisis Después que China Obviamente Entraron en marzo Abril Muy profunda También lograron salir Tampoco recuperaron Del todo Y están hoy Por acá En el nivel Entre el 85% Aproximadamente Del nivel que tenían antes 80% Por ahí Y después tienen En la línea azul Los países En vías de desarrollo O subdesarrollados O emergentes Como lo llaman ahora Y esa es La que entró Más tarde La curva en la crisis Pero la que cayó Peor La que cayó Más profundo Y la que está Más lejos De recuperarse O sea Todo Cualitativamente Se ve la misma forma De la letra Que marca la recuperación Pero la recuperación Es incompleta En todos lados Un punto muy importante Acá Es que también Entramos muy rápido En la cuarentena Y cerramos toda la economía Del lado de la oferta O sea La desesperación De los gobiernos Fue cerremos Todas las canillas Bajemos la movilidad Que de esa manera Paramos el virus Y al principio No se hizo Muy científicamente Algunos países Sí Pero la mayoría De los países Dijeron Mira Primero cerramos Todo Y después Vemos Entonces cerramos Cosas que no tenía Sentido cerrar Qué sé yo Hay actividades productivas Voy a mencionar Un ejemplo Muy pavote Pero para que entendamos Que son ridículas Recién ahora Están discutiendo En la ciudad de Buenos Aires Los protocolos Para abrir Los hoteles Alojamiento Bueno La verdad que Después discutimos Si es esencial O no es esencial El hotel Alojamiento Pero Pero claramente Es una pavada Desde el punto de vista Científico Tenerlo cerrado Digamos Qué proliferación Del virus Puede haber Dentro de un hotel Alojamiento Si la pareja Que llega A la habitación De ese hotel Ya viene Apretando Hace una hora Antes Por lo menos Entonces Quiero decir Ya se habían contagiado Muchachos A ver si ustedes Piensan que se contagian Dentro del hotel Que no se habían visto Era séptica La cosa Llegaron hasta ese lugar Y entonces Ah Mucho gusto Yo soy Juan Yo soy Andrea O Pedro O el que sea Bárbaro Juntémonos Y pasemos la bomba No Es decir Pensar en la posibilidad De que la gente Se contagie Dentro del hotel Es una pavada atómica Entonces Ese tipo de ejemplos Muestran que al principio Y eso muestra La profundidad De la primera recesión Entramos en la cuarentena Sin pensar mucho Y Y La diferencia Es que ahora Hay una segunda ola En Europa Muy profunda también No tan profunda Como la anterior Cuando uno mira La cantidad de internados En los hospitales O cuando uno mira La cantidad de muertes Ni hablar Es mucho menos profunda Que la anterior Pero Es una crisis Una segunda ola Bastante significativa Y ninguno de los países Está entrando En la recesión Que había entrado En el mes de abril Si cuando ustedes ven La curva esta Está actualizada Hasta los primeros días De octubre Acá Y ustedes no ven Una segunda caída De la actividad Entonces Por ejemplo No, pero Francia Está poniendo Toque de queda Si es verdad Francia Desde las 21 horas Hasta las 7 de la mañana Cuando ya todos los franceses Terminaron de comer Y están en la casa Les dice No circulen Pero Francia no cerró Todo el país De las 7 De las 6 de la mañana A las 9 de la noche Que es el horario De mayor circulación No le dijo A la gente Que no fuera a trabajar Las escuelas Siguen abiertas Las actividades deportivas Permanecen Quiero decir Hay un criterio Más estudiado Para esta segunda Para entrar En esta segunda ola Y eso nos hace Ser un poco más optimistas De que no sea Tan dramática La situación Otro punto importante De punto de vista Internacional Para remarcar Obviamente Cuando ustedes miran Hacia adelante En las expectativas Que cambió Que generó esta crisis En términos de expectativas El mejor indicador Es ver La evolución Del precio De las acciones Ustedes saben que Una acción No refleja el pasado El precio de una acción Hoy Refleja el futuro Es el valor Es el valor Es el valor presente Del flujo De dividendos Esperado por esa compañía Entonces Esencialmente El valor de una empresa Hoy Depende de lo que yo Quiero que va a ganar Esa empresa En el futuro Y de la tasa de interés Entonces No importa El pasado Cuando ustedes ven Lo que pasó Con la crisis Ven esta B corta Que se ve en el índice Dow Que es el principal Índice de acciones De Estados Unidos Estas son las empresas Tradicionales De Estados Unidos Se derrumbó Perdió más de una tercera Parte En dos semanas Muy poquito Entre marzo y abril Acá Y tocó fondo Es una caída espectacular La más grande Que tuvo en mucho tiempo También ven Una recuperación rápida Pero también ven Esta suerte De B corta Incompleta Que veían En el gráfico De actividad antes También ven Que es incompleta La recuperación No llegó todavía Al nivel que tenía antes Ni hablar del contrafactual Venía en una tendencia De crecimiento Uno dice Bueno probablemente Estaría en algún lugar Por acá Ese gráfico Y sin embargo Hoy está más abajo Y parece achanchado En este nivel Entonces Las principales empresas Se están replanteando Cómo va a seguir La economía Y cómo van a seguir Su modelo de producción Va a haber cambios En los modelos de producción De las empresas Muchos están Aprovechando esta Entre comillas Aprovechando Esta pandemia Como una suerte De experimento En el cual Están viendo Qué pasa Si la gente Trabajaba en la casa Qué pasa Si trabajaba menos gente Efectivamente Era necesaria Tanta gente Efectivamente Era necesario Que vinieran a la oficina Efectivamente Era necesaria Las reuniones O hay muchas cosas Que aprendimos Con esta pandemia Que ya no eran tan necesarias Y entonces Nosotros lo vemos Con el ejemplo De las clases En la universidad Yo estoy en los dos extremos Tengo Mechis De cuatro años Acaban de cumplir Y doy clases En la universidad Y las clases En la universidad Funcionan muy bien Por Zoom Perfecto No hay ningún problema Ustedes son gente grande Nosotros somos gente grande De hecho Están rindiendo mejor Los alumnos Está bien Es más difícil controlar Que no se copien En los exámenes Estas cosas pasan Pero También es cierto Que hay una dedicación mayor Porque uno está en la casa Está conectado Está compartiendo Con los compañeros Es más fácil pasarles el material Es decir Funciona bien Esta tecnología Nos ayuda Que a la salida De la pandemia En la facultad Vamos a dar clases mejor Vamos a tener más instrumentos Un día Voy a tener un congreso En Córdoba Y antes no la daba La clase esa Y ahora la voy a dar Desde Córdoba Voy a estar dando El congreso La clase Desde ahí Para la facultad Y así sucesivamente Pero no está funcionando Para los más chiquitos Entonces por ejemplo No hay oferta académica Para los más chiquitos Hay una suerte de Zoom En algunos lugares Que les ofrecen Pero los chicos No tienen la capacidad Tensional de sostener Una clase Como estaban en el jardín Antes jugando Con los docentes Durante 3, 4, 5 horas No, es imposible Esto por Zoom Para los chicos más chiquitos Y entonces Es un problema grave Para ahí Porque No solamente estamos viendo La caída de la actividad Instantánea Esta es la foto Que vemos ahora Pero estamos viendo Dos impactos Que van a ser de largo plazo Que está generando esta cuarentena El primer impacto Por el confinamiento Hay entre 30 y 40% Menos de vacunación infantil Los chicos no se están vacunando Esto hoy no lo ven Bueno, no pasa nada Se vacunó a uno menos Pero todos sabemos Que prevenir es curar Y que los pibes Que no se vacunan Hoy son los pibes Que se enferman mañana Entonces Las consecuencias Van a seguir llegando Durante mucho tiempo A la cuarentena Y ni hablar En materia educativa En materia educativa Hay una investigación De Heckman James Heckman Es premio Nobel de Economía Que demuestra Que la mejor inversión Que puede hacer un país Es la educación temprana De los chicos Lo que se llama Educación inicial Lo que nosotros llamábamos El jardín Los chicos que tienen 3, 4 y 5 años Esa es la plata Mejor invertida Porque ahí se forman No es que los nenes Aprendan más temprano Escribir O aprenden más temprano Las tablas No ocurre eso Lo que ocurre ahí Es que los chicos Aprenden Habilidades Lo que se llaman Habilidades Mal llamadas Habilidades no cognitivas Que tienen que ver Con habilidades De relacionamiento Con habilidades De inteligencia emocional De administración de emociones Etcétera, etcétera Todo eso lo estamos perdiendo Y el impacto Lo vamos a ver En esa generación Esta es la generación Marcada por el COVID Esos chicos Que hoy tienen 3, 4, 5 años Probablemente dentro de 15 años Tengan más abandono escolar Tengan menos chances En el mercado laboral Etcétera, etcétera Entonces Esos son los problemas A largo plazo Pero Como les decía Desde el punto de vista De la recuperación De la economía La economía tradicional Incompleta Pero miren en este otro gráfico Lo que pasó Con la economía De la tecnología Con el índice de acciones tecnológicas Que es el índice NASDAQ De Estados Unidos Ese índice también Tuvo una caída brutal En el medio de marzo-abril Cuando empezó la recesión Pero ya se recuperó Completamente Y superó los niveles Que tenía Por afano Y hoy Si uno seguía La tendencia que venía Y decían Y más o menos Está como venía creciendo Es espectacular El crecimiento ¿Y qué pasó acá? Entonces Toda la economía mundial Se hundió Por culpa de la pandemia Pero al mismo tiempo Se aceleró El cambio tecnológico Se aceleró Se aceleró dramáticamente El cambio tecnológico Entonces Marcos Galperín Por ejemplo Que es el dueño De Mercado Libre El creador de Mercado Libre Cuando nosotros le preguntamos Nos dijo hace poco Hace relativamente poco Si nos estaba sorprendiendo El cambio Y él dijo Miren No Lo que está pasando Es que nosotros Todo esto lo teníamos planificado Pero está ocurriendo En tres meses Lo que nosotros teníamos planificado Para los próximos tres años Dijo Galperín Entonces ¿Qué pasó? Y bueno Se venía un fenómeno De uberización De la economía Sobre eso estoy escribiendo Mi próximo libro Que sale ahora En el mes de marzo Pero Se venía un fenómeno De uberización De la economía Aceleración del cambio tecnológico ¿Qué es la uberización? Eficientización De los procesos De intermediación Las cadenas de intermediación Son caras Son ineficientes En el mundo Por ejemplo El servicio financiero Los bancos Los bancos Son elefantes Enormes Caros Ustedes pasan por un banco Y vienen un edificio De vidrio Un montón de gente Trabajando Todo para intermediar Entre el que tiene los ahorros Y el que necesita el crédito Digamos Sale carísimo Toda esa intermediación Ahora hay todo un avance De vintage Se llama Que son tecnologías Puestas A crear servicios financieros Sin que haya estructuras De grandes bancos En el medio Y lo están haciendo Mucho mejor Entonces Eso quiere decir Que se va a uberizar El servicio financiero Y que los bancos Tal y como los conocemos Tienen los días contados Pero también pasa con otros Bueno Los servicios de transporte Está el propio Uber Ahí ya lo conocen ustedes Porque lo ven En carne propia Yo soy de la generación Que había que llamar A la remisería Y había que coordinar A ver dónde había un remis Que pudiera buscarme Que me llevara al lugar Donde tenía que ir yo Etcétera Etcétera Los remises perdían Un montón de tiempo Muerto Tenían entre viaje y viaje Que se pasaban tomando mate En la remisería Hoy todo eso Con la tecnología De las plataformas Desapareció Porque la plataforma Hace exprimir El tiempo del trabajador De la mejor En el buen sentido de la palabra De manera de que sea La mayor parte Del tiempo productivo Entonces le minimiza El objetivo Al plataforma Es minimizar El tiempo muerto El tipo tal Le levanta un viaje Y saca otro Está permanentemente Haciendo viaje Si un remisero tradicional Hacía 20 viajes por día Uno de Uber Te hace 40 Entonces evidentemente Hay una aceleración Del cambio tecnológico Y esa es la segunda Gran lección Que deja la pandemia Ahora vamos a ver Un poquito de Argentina ¿Qué pasa en Argentina? Y voy a ver El corto plazo Y el largo plazo Acá es donde voy a jugar Entre dos presentaciones En el corto plazo Hay cuatro impactos Que son estos Que describo Muy rápidamente acá Los países de la región Recibieron un shock De flujo de capitales Lo que se llama Fuga a calidad Se van los fondos De inversión Del mundo en desarrollo Asustadísimos Y se van todos A Estados Unidos Entonces Argentina igual Estaba medio aislado Del mundo Así que este impacto No lo sintió Prácticamente Pero Brasil Que es nuestro principal Socio comercial Sí lo sintió Brasil se hundió Porque se fueron Un montón de flujos De inversión Que estaban en Brasil Y que se fueron Y que se fueron A estar más seguros En Estados Unidos El riesgo país De todos los países De la región Se duplicó No solo el de Argentina De Argentina Lo que pasa es que Estaban 2.000 Pasó a 4.000 Después bajó Con la reestructuración Pero en todos Los países del mundo El riesgo país Hizo el grafiquito ese De montaña Al revés De lo que era La recesión Que les acabo de mostrar Si ustedes lo ven El riesgo país Este gráfico Riesgo país Estos son los países De toda la región La línea azul Son los emergentes De por ejemplo Asia Y Europa Y la línea roja Son los emergentes Latinos Y ustedes ven Que es el mismo gráfico Todos los emergentes Latinos Que el mismo gráfico Que hizo Argentina Este gráfico de acá Es Argentina A la izquierda Entonces El riesgo país En Argentina Hizo el mismo dibujito Que hizo el riesgo país En el resto del mundo Pegó una subida Espectacular En el medio de la crisis Después cedió Ese movimiento Y ahora es más caro Conseguir crédito En cualquier lado Por culpa del riesgo País Para los países emergentes Al mismo tiempo Hubo devaluaciones En todos los países vecinos Salvo Argentina Y ahí hay un problema Acá Argentina Está teniendo un problema grave Porque todos los países Corrigieron su tipo de cambio Y Argentina Demoró en hacerlo Para que Argentina Tenga el mismo tipo de cambio Que teníamos con Brasil A principios de la crisis Hoy un dólar en Argentina El oficial El dólar Formal oficial Tendría que salir 100 pesos Y sale 80 Entonces quedó Muy atrasado El tipo de cambio Y parte de la presión Cambiaría Caer en Argentina Y que se explica En la brecha Y que se explica En que caigan las exportaciones Y crezcan las importaciones Y caiga el saldo Y todo esto que estamos viendo Ahora en Argentina Y nos quedemos sin reservas Buena parte de eso Tiene que ver Con que Argentina No ajustó Como si ajustó El resto de la región Su tipo de cambio Entonces Eso es un problema Digamos Y es cierto también Que Argentina Sufrió La caída De precios De commodities Que es el cuarto canal Por el cual Impactó la crisis Un poco menos Que otros países De la región Es decir Si ustedes eran Un país exportador De petróleo Por ejemplo Ecuador Por ejemplo Bueno El mismo Brasil Por ejemplo Venezuela Por ejemplo México Por ejemplo Colombia Esos cinco países De Latinoamérica Que les acabo de comentar Están noqueados ¿Por qué? Porque exportaban Principalmente petróleo Y el producto de ellos Que se exportaba 65 dólares Hace ocho meses atrás Ahora sale 42 Entonces Se golpearon mucho A cambio de eso Los commodities alimenticios Que son los que exportamos nosotros Están bien Están pum para arriba De hecho Están mejor que antes de la pandemia Entonces Nosotros ahí salimos favorecidos Por ese canal Ahora ¿Cuál es el problema Y cuál es el talón de aquí Desde la economía argentina Y acá es donde yo quiero empezar A jugar un poco Entre el presente Y el pasado De la economía argentina ¿No? El talón de aquí De la economía argentina Es que Argentina se metió En una cuarentena Demasiado larga Que no puede financiar Que no puede pagar Es decir Argentina Cometió Primero un error de cálculo El gobierno Primero un error de cálculo El gobierno Que yo En lo económico estoy hablando Lo sanitario Fue un desastre también Que no voy a hablar ahora De la gestión sanitaria Porque da para otra charla Fue un desastre total Basta verme Mirar los números Pero En lo económico Argentina Argentina Decía yo Se metió en una cuarentena Demasiado larga Que no puede financiar Y esto pasó Porque hizo un primer error De cálculo Calculó que la cuarentena Iba a ser más corta De lo que efectivamente fue Lo sabemos Estamos seguros Porque hay documentos oficiales Del mes de abril Calculando Que la economía Iba a caer Iba a caer Iba a caer nada más Que 6% Que ahí Como consecuencia Iba a haber que emitir Iba a haber un poco más De déficit Iba a haber que emitir Tres puntos del PBI Bueno finalmente La economía cayó No sabemos cuánto Pero va a caer cerca de 12 Y va a haber que emitir Ya hubo que emitir Un billón y medio Un billón Gómez Larga Un billón y medio Y probablemente haya que emitir Otro medio billón más De acá hasta fin de año Entonces El panorama fue bastante más complejo De lo que el gobierno Calculó de arranque El gobierno pensó Que salía rápido La cuarentena Y vamos 220 días de cuarentena Y se está endureciendo En el interior Y en la ciudad de Buenos Aires Y en la área metropolitana De Buenos Aires Nunca salimos Sí se flexibilizó un poco Pero siempre tuvimos Aliamiento social preventivo Y obligatorio El famoso ASPO No lo pudimos salir nunca Hubo algunas regiones Del interior Que pasaron Al aislamiento Pero no obligatorio Nosotros no Ahí no estuvimos nunca Entonces Hubo un error De cálculo inicial La cuarentena Se hizo más larga De lo que pensaba el gobierno Y más profunda Y entonces El paradigma De ese problema Es que además Desnudó las incapacidades Del propio Estado No estoy hablando Solamente de este gobierno Estoy hablando del Estado Es decir El Estado argentino Está completamente Destruido No por la cuarentena Está destruido Porque hace 30 años Que no hay una carrera De formación Del servicio público En Argentina Como sí existe En otros países del mundo Entonces La política Toma por asalto Los ministerios Y solamente se trata De nombrar personas Porque le debo Un favor político Pero no estoy pensando Nadie piensa En un plan Nadie piensa En gente formada Para ocupar los lugares Como consecuencia de eso El deterioro De las políticas públicas En Argentina Es brutal Brutal No funciona nada No funciona nada Que no funcionaba La salud Nos dimos cuenta Cuando entramos En la cuarentena Nosotros nos pasamos Todo el primer mes De marzo Llamando a los ministros De salud Del interior Del país Inclusive a los de Buenos Aires También Preguntándole ¿Cuántos lugares De terapia intensiva Había? Es una pregunta Muy simple El gestor De políticas públicas Número uno Responsable El ministro De la provincia En las distintas provincias No podía dar un número No es una pregunta Tan difícil Y se responde Con un número No con una zaraza De 25 minutos Yo te hago una pregunta Che, cuántos Disculpame Estamos entrando En una pandemia ¿Cuántos lugares De terapia intensiva Hay en tu provincia? ¿Cuántas camas? ¿Cuántos respiradores? No, bueno Porque en realidad Si traemos Un número Decime ¿Cuánto? Hay 100, 200, 1000 ¿Cuánto hay? Bueno, no supimos Entonces La salud Estaba completamente destruida La educación Está completamente destruida Esto ya lo sabemos La educación Miren Muchos de ustedes Que están acá Que están en una En una universidad pública Vinieron de una escuela privada Fueron a la secundaria A una escuela privada Fueron a la primaria A una escuela privada Esto no existía Hace 30 años atrás En Argentina Hace 30 años atrás En Argentina La gente Iba a una educación privada Solamente por razones religiosas Porque, bueno Querían una formación Que el servicio Que la educación laica No les brindaba Iba a una escuela Confesional Pero no existía La privatización De hecho Que tuvo la educación En Argentina Es brutal En los últimos 30 años Masivamente La clase media Huyó De la educación pública Y se fue a la educación privada Por suerte Todavía no en la universidad Que conserva cierto prestigio Pero en las escuelas primarias Y secundarias Es brutal el cambio Y esto demuestra El fracaso del Estado Es decir La gente Revela Con su propio acto Con su propio comportamiento Poniendo la plata Donde pone la boca Revela su preferencia Y la gente revela Al irse de la escuela pública Y preferir pagar Para ir a una escuela privada Revela Que está tratando La escuela pública Como si fuera Un bien inferior ¿Se acuerdan De la definición De bien inferior De introducción De la economía? Un bien inferior Es un bien Que cuando aumenta El ingreso Lo consumo menos En vez de consumirlo más Una Manaos Por ejemplo El Ferné Fernandito Alguna vez No sé si han llegado Tan bajo Como para tomar Ese Fernandito Pero quiero decir Si uno Ha pasado penurias Y querías mantener La fiesta Y bueno Agarraba al Fernandito Y lo mezclaba Con Manaos Y salía Una cosa ahí Me enjunje Medio Intomable Con el cual Se comenta Que también Podían dar un auto Si se lo ponían En el motor del auto Bueno Entonces Cuando uno gana Un poco más Y tiene un ingreso Un poco mejor Y el viejo mejor Y nos manda Un poco más Entonces bueno Tratamos de escalar Y dejamos La Manaos Y nos vamos A la Coca Y dejamos El Fernandito Y nos vamos Al Albranca O al 1882 O alguna cosa De mejor calidad Muy bien Eso está pasando Con la educación Eso está pasando Con la educación Primaria y secundaria En Argentina La gente Está dejando de lado La educación Que es gratis Que no necesita Pagarla Mejor dicho No necesita pagarla No es gratis Y la está dejando Para pagar Ex profes Una educación Privada Que tampoco Es que de calidad Sea tanto mejor Pero por lo menos Tienen clase Por lo menos Funciona Etcétera Y esto es dramático Además es dramático Por otro tema Por otra charla Pero lo dejo Picando acá Porque es un tema Que me preocupa mucho Porque está cristalizando Una desigualdad Una desigualdad social Espectacular Y una fragmentación social Que antes no existía En Argentina Hace 30 años atrás Los padres de ustedes No estaban fragmentados Socialmente Como van a fragmentarse Ustedes ahora ¿Y por qué no estaban Fragmentados socialmente? Porque iban todos A la escuela pública Y en la escuela pública Se mezclaban todos Y entonces uno Cuando salía Tenía amigos Y yo me junté El otro día Con mis ex compañeros De la escuela primaria Y una de las chicas Se había quedado sin empleo Y trabajaba Casas de familia Y otro de los muchachos Que era un empresario Ahora inmobiliario importante Tomó la decisión En esa reunión De decir Venía a trabajar conmigo Eso se llama capital social Y esa posibilidad De movilidad social Que le permitió A esta chica Salir de la pobreza Y poder tener Un empleo digno Etcétera No lo hubiera tenido Si no hubiera existido Esa escuela pública Que mezclaba Y que daba ese capital social Se perdió No está más eso No está más Se perdió Ahora ustedes Están condicionados Por la escuela A la que van Dramáticamente condicionados El conjunto de amigos Son de la misma clase social Que ustedes No son de otras clases sociales Ni más arriba Ni más abajo Están condicionados A estratificarse socialmente Y eso es dramático En un país Y esa fragmentación social Que está existiendo Cada vez más en Argentina Dos o tres sociedades Que van a distintas velocidades Ese es un fenómeno nuevo Pero volvamos al presente Volvamos a la pandemia Y el fracaso del Estado Que demostró Que el Estado Estaba roto En Argentina Que no funcionaba Fue de hecho El principal programa Que puso el gobierno En la pandemia Que es el programa De remediación Que se llama el IFE El famoso IFE ¿Por qué? Porque el IFE Se trata esencialmente De un programa Que busca regalar plata Se supone que ya No estamos tratando De poner un cohete En la luna No estamos tratando De armar Una sala de terapia Intensiva En un hospital O de formar Un médico investigador O de resolver El problema de educación Que es complejo Porque tiene problemas Pedagógicos Etcétera No, no, no Nada de eso No Lo único que queremos Es regalar un billete Y no podemos regalar Un billete Armaron un plan El gobierno armó Un plan Diseñado Para 3.600.000 personas Ese era el cálculo Del gobierno Ese era el cálculo Del Estado El Estado dijo Hay 3.600.000 personas Que son trabajadores informales Que por culpa de la cuarentena Que estoy disponiendo yo No van a poder trabajar Entonces Yo Que no los dejo trabajar Les voy a dar un ingreso Para que puedan subsistir Ese fue el famoso IFE Cuando arrancó 3.600.000 personas Abren la inscripción Se le cuelan 6 millones más Es insólito En la historia De los diseños De programas sociales En el mundo Es insólito Que en un plan social Se cuelen Dos terceras partes De las personas Nunca pasó Siempre tenías Una filtración Todo el mundo Tiene alguna anécdota De algún Dice No, pero esta persona Cobra la asignación universal Y cambió el auto Que se yo La usó para hacer un viaje Bueno Son anécdotas No, el 99% De la AUH Es un buen programa Bien diseñado Que llega A los sectores Que lo necesitan Los casos De filtraciones Son los casos menores Pero Acá Es al revés En el IFE Dos terceras partes Se colaron No estaban Calculados Por el propio gobierno O el gobierno Es un inútil Que no sabía Que había nueve Trabajadores No hay millones De trabajadores informales En Argentina Que se habían quedado Sin trabajo Por culpa de la cuarentena Entonces Y encima Que se le colaron Dos terceras partes De los beneficiarios Del plan social Encima Tardó como dos meses En implementarlo Y llevamos Siete meses De cuarentena En Argentina Y solamente Se pagaron tres IFE Que iba a ser Un ingreso mensual O sea que el Estado Está fracasando Hasta para regalar dinero Pero con ese fracaso Y todo Que está desnudando Lo flaco Que está el Estado En términos De capacidad política Aún Con esa foto Lo cierto Es que esa foto Está saliendo carísima O sea Y ahora sí Vamos a los números Que tengo en el gráfico Este Ahí mostrándoles Desde que empecé Con esta locución Hace como 20 minutos Que arranqué Con esta diapositiva Entramos en la cuarentena Con déficit fiscal De 166 mil millones Llegamos a tener Casi No 300 mil millones En mayo 300 mil millones En junio Prácticamente De déficit Había bajado Un poco Agosto Otra vez Pagamos Cifra En septiembre Y se nos fue De vuelta A 212 mil Hay un nivel De déficit fiscal Estruendoso Y acá hay un problema Grave de Argentina Todos los países Del mundo Tuvieron recesión Sí Todos los países Del mundo Tuvieron déficit Sí ¿Por qué ¿Por qué? Porque la cuarentena Es una doble Nelson La cuarentena Baja los ingresos Fiscales Te baja los ingresos Fiscales Por un lado Porque está parada La actividad Y por el otro lado Te suben los gastos Porque tenés que Hacer el programa COVID Tenés que dar Una IFE Tenés que dar Una ATP Tenés que resolver El problema De invertir en salud Etcétera No todos Los financian igual En una de las mejores Lecciones que nos deja Esta pandemia Es que no importa El déficit Todas las discusiones Que hay en el mundo Respecto del déficit Son casi irrelevantes No importa Lo único que importa Es el financiamiento La mayor parte De los países del mundo Tienen déficit Sí Pero también Tienen financiamiento ¿Por qué? Por dos cosas Que aprendemos ahora En el medio de esta crisis Que se llaman Moneda Y se llaman crédito Como los países Tienen crédito Pueden financiar El paquete COVID Colocando deuda Como los países Tienen moneda Pueden financiar El paquete COVID Emitiendo Y esa moneda No se va ni al dólar Ni se va a otros Activos financieros Ni se va a la inflación Entonces de hecho Ustedes tienen A Europa emitiendo Pero Tienen deflación Al mismo tiempo ¿Por qué? Y bueno Porque la gente Como ve que están Bajando los precios No sabe corriendo A comprar cosas Porque dice Pará ¿Para qué Voy a comprar Si mañana Va a estar más barato Esto? Pero Me quedo con la plata En el bolsillo Entonces Hay una diferencia Fundamental Entre que un país Tenga moneda Y un país Tenga crédito Y Argentina Entró en una cuarentena Como dije Muy larga Que no puede pagar Porque no tiene Ni moneda Ni crédito Y este es el talón De Aquiles Entonces Argentina Tuvo que emitir Tuvo que emitir Dramáticamente ¿Cuánto tuvo que emitir? Un billón y medio De pesos Y ese billón y medio De pesos Que tuvo que emitir Argentina ¿Dónde está? Bueno Centralmente Ese billón y medio Billón y medio Son de 12.0 Estoy hablando Un millón de millones ¿Dónde está ese millón de millones? ¿Dónde está ese billón Que emitió Argentina? Bueno Medio millón En la calle En circulante En poder del público Es este primer gráfico Que tenemos acá Medio millón en la calle Y eso está filtrándose Y eso está filtrándose Por todos lados Entonces eso se va Al dólar Eso se va Al precio De otros bienes Que son precio dólar O que son importados Directamente O tienen precio dólar Que ya están carísimos En Argentina Vayan a comprarse una bicicleta Hagan la prueba Traten de comprar una computadora Traten de comprar un montón De cosas de electrónicos En Argentina Es imposible Entonces Eso se está yendo A todos los precios Y se está yendo Al dólar Y después además Y esto es lo grave Y lo preocupante El otro billón Otro billón Lo tiene Lo metió el gobierno En pasivos remunerados Del Banco Central ¿Qué es eso? Lelix Lelix y pases ¿No? ¿Qué son los Lelix y los pases? Bueno, esencialmente Es un bono Que emite el Banco Central Y que le dice A la persona Lo tiene Mirá Dame 100 Que te devuelvo 130 Dentro de un año Estoy haciendo la cuenta Muy grosera En realidad Es 138 Dentro de un año Pero bueno Dame 100 Que te doy 138 Dentro de un año Perfecto Entonces yo saco 100 De circulación Y eso es lo que ha hecho el gobierno Pero miren el stock Del Lelix El stock del Lelix Creció más de 1 billón 200 mil millones En lo que va del año Es espectacular Entonces Y es un problema Porque esa es mugre Abajo de la alfombra Esa es inflación futura Si yo No puedo ¿Por qué tuve que salir A absorber todos esos pesos? Porque si yo hubiera dejado En la calle Miren los problemas Que tenemos Con el dólar En 195 Cerró ayer Por haber dejado Medio billón de pesos En la calle Imagínense Si hubiéramos dejado Un billón y medio De pesos más En la calle Si hubiéramos dejado Un billón y medio Más de pesos En la calle El dólar estaría 300 Hoy Hay que ir a buscarlo A la luna Entonces el Banco Central Sacó un montón de pesos Con la Lelix Pero esos pesos Que sacó con la Lelix En algún momento Vuelven a la calle Entonces el Banco Central Tiene que volver a pagar Un interés Para que no vuelvan a la calle Y es cada vez más caro eso Y entonces Normalmente ¿Qué hacen los países? Mirá Lo que te dice el Banco Central Lo saqué Porque si yo lo dejaba En la calle Teníamos una hiperahora Entonces ¿Qué voy a hacer? Te dice el Banco Central Lo voy a ir soltando A esto en cómodas cuotas Voy a hacer Una hora doce De la inflación En vez de tener Toda la inflación En el 2020 La voy a dividir A este shock de inflación En un poco más de inflación En 2021 22 23 24 Y en el medio Con la expectativa De que por ahí La economía se recupere Y si se recupera La economía Se produce lo que Los economistas llamamos Remonetización De la economía ¿Qué es una Remonetización De la economía? Bueno Como hay más Actividad económica La gente necesita Más dinero Para hacer más transacciones Y por lo tanto La demanda de dinero De la economía Empieza a crecer Y cuando la demanda De dinero de la economía Empieza a crecer Yo puedo soltar Parte de esa LELIC Parte de ese dinero Que tengo atrapado ahí Que no va a generar Inflación Ni se va a ir al dólar Porque la gente Lo necesita Para hacer transacciones El problema Que estamos viendo acá Es que nosotros Estamos viendo Una economía Que tiene Medio millón De pesos Más en la calle 500 mil millones De pesos Más en la calle Pero tiene menos Demandos de billetes Porque está en recesión Entonces al estar En recesión Hay menos transacciones Hoy en la economía De las que había Hace un año atrás Entonces para una economía Que tiene Menos transacciones Nosotros tenemos Más pesos en la economía Sobran pesos Por todos lados No pregunten más Por qué está el dólar 195 Chicos Porque sobran pesos Por todos lados Está clarísimo Faltan dólares Dice el gobierno Sí, sí Es verdad Claro Comparativamente Faltan dólares Comparativamente Faltan dólares Es como cuando Vos vas al boliche A bailar Con el Que decir A todos nos ha pasado Van con el amigo Fachón Y el amigo Fachón liga más Y uno dice Porque es más lindo Es más fachón El amigo Esa es una manera De verlo Pero también Otra manera de verlo Porque vos sos más feo Y esto También es cierto Comparativamente Entonces acá pasa lo mismo Acá Faltan dólares Dice el gobierno Sí, sí Faltan dólares Para la montaña De pesos Que metiste en la economía Claro Faltan dólares Obvio No faltaban tantos dólares Hace un año atrás El dólar valía 60 mangos Hace un año atrás Ahora vale 190 O 200 ¿Por qué valen triple? Y bueno Porque metiste un montón De billetes en la calle No lo quiere nadie Rebalza por todos lados A diferencia de Europa Yo sí quiero sacármelo De encima del billete Que me das Porque el billete Que me sobra Va a valer menos mañana Entonces yo quiero Rápidamente convertirlo O en dólares O convertirlo En un material de construcción O convertirlo En un auto Convertirlo En una moto Convertirlo En cualquier cosa Que no se Deteriore su valor Y este es el drama Principal de la Argentina ahora Este es el drama En el que está Argentina ahora Y entonces cuando uno dice Puede salir Argentina Hacia adelante Vamos a Acá voy a hacer Una pausa Voy a compartir La otra presentación Que les quería mostrar Porque la otra presentación Lo que muestra Es ahora una perspectiva De largo plazo Esperen que yo Esta no la quería Estoy compartiendo Corríjanme Si no chicos Estoy compartiendo Esta nueva ¿No? Se empieza otra economía Todos están viendo esta Algunos chicos Se ve perfecto Martín Si se ve la nueva Esta empieza otra economía Perfecto Porque si no seguía Hablando Se ve la tapa De clarina Se ve perfecto Bueno Bárbaro Entonces Este problema Que nosotros Estamos viendo ahora Que yo les acabo de mostrar Nos sobran pesos Por todos lados Y tiene que ver En realidad Con que estamos Descubriendo En esta crisis Lo importante Que era Tener moneda Y lo importante Que era Tener crédito Centralmente Centralmente Y buena parte Y este no es un problema nuevo Que Argentina no tiene moneda Y que Argentina no tiene crédito Hace 70 años Hace 70 años 80 prácticamente Que Argentina Está haciendo De crisis en crisis En los últimos 70 años Tuvimos 15 crisis macroeconómicas severas 15 Con 14 devaluaciones Eso quiere decir Que una vez cada 5 años Incluso menos De una vez cada 5 años Nosotros tenemos una crisis Esta etapa De Clarín En la etapa Del domingo 6 de enero Del año 2002 Cuando se cayó La convertibilidad Y entonces Cambiaron las reglas Con Argentina Pero podría haber sido La etapa De cualquier crisis Ustedes tienen que Hacer la vista fin Y mirar Que fecha hay Pero Esto podría haber sido Cualquier crisis Total Es siempre la misma Película en Argentina Uno tiene una sensación De déjà vu Y dice Uy esta película Ya la vimos 300 veces Viste como cuando llegas Empieza Navidad Y empiezan a pasar Las películas viejas De la Navidad Y vos decís Uy mi pobre angelito Se perdió Se perdió el nene En la Navidad En Nueva York Y esta la vimos 300 veces El nene ya tiene barba Grandote Ocho pibes Pero bueno Nosotros lo seguimos viendo ahí Bueno Esa es la historia De la economía argentina Entonces Y esencialmente ¿Por qué? Acá ¿Cuáles son los problemas De la economía argentina? En el largo plazo Que han generado Este problema El problema número uno Es que Nuestra economía Está muy dependiente Y depende mucho De lo que pase Con los precios internacionales Y cuando ha habido A lo largo de la historia Precios internacionales Muy buenos Para la Argentina Nosotros nos confundimos Nosotros En vez de darnos cuenta Che Nos está yendo bien Y podemos pagar Buenos salarios Porque hay muchos dólares Y son abundantes Los dólares Entonces está barato El dólar Porque la soja Está a 600 En vez de darnos cuenta De que era por eso Digamos La política Construyó fantasías En la Argentina La fantasía Una de las fantasías Una de las fantasías Fuertes Es la fantasía Del peronismo Si ustedes miran El segundo shock El más alto Del siglo pasado De términos de intercambio Que es este ciclo Que estoy mirando Acá en el medio Esta montaña Que estoy mirando Acá en el medio Empieza en el año 45 Y termina en el año 51 Seis años Del año 45 Del año 51 Son los mejores Términos de intercambio De la historia argentina Del siglo XX No hubo nunca En el siglo XX Mejores precios Internacionales Para los productos argentinos Que entre 1945 Y 1951 Segundo shock De términos de intercambio Más favorable Y el más alto De toda la historia Inclusive Comparando todo el siglo pasado Se da entre el año 2004 Y el año 2012 Es este otro ciclo Que vemos acá Otra vez un periodo Esta vez relativamente reciente Que todos vivieron ¿Y qué pasó en cada uno De esos ciclos? Miren lo que hacía Noruega Noruega cuando tuvo ese ciclo Formó un fondo Y toda la plata que entraba Porque el petróleo Estaba a 150 dólares El barril La ponía en ese fondo Que lo invertía en el exterior Ni siquiera en el país Para diversificarse Y para no comerse la mague De que de golpe eran ricos Digamos Entonces nosotros ¿Qué nos pasaba? Entraban las hojas 600 Y tanto el sector privado Como el sector público Consumía a este nivel Muy arriba Pensaba Pero si yo trabajo Un montón ¿Cómo no me voy a merecer Unas vacaciones En Miami O en Brasil O en el Caribe? Si yo trabajo Un montón ¿Cómo no voy a poder Cambiar el auto Cada dos años? Yo trabajo Bueno, sí, claro Pero después Cuando la soja Bajó de 600 No lo podíamos pagar A todo eso Y entonces ¿Qué hacemos Cuando no podemos pagar Todo eso? Empezamos a Nos quemamos Las reservas Primero Quemamos todas Las reservas Esta historia Es repetida en Argentina Algunos pueden creer Que estoy hablando De ahora Del kirchnerismo Y de lo que pasó Después con Macri Pero lo que yo les estoy contando También pasó Entre el 45 y el 55 Es lo mismo ¿Qué hicimos? Nos comimos todas Las reservas Porque ya los precios Internacionales No eran tan favorables Cuando nos terminamos De comer todas las reservas Nadie quiere venir Y decir en el medio De la noche Que se acabó el fernet Nadie quiere Entonces ¿Qué empieza a pasar Cuando nos empieza A acabar el fernet? Te lo empiezan a diluir Te lo empiezan a diluir Porque nadie quiere Cortar la fiesta A las 3 de la mañana Entonces Eso fue lo que Esencialmente pasó Quemamos todas las reservas Cuando se acabaron Las reservas Empezamos a tomar deuda Cuando llegó Macri ¿Qué pasó Cuando llegó Macri? Y bueno Cuando llegó Macri Tenía la situación De plantarse Y decir Miren muchachos Todo lo que vivimos Hasta acá Fue una fantasía Apoyada en una suja De 600 dólares De 300 la soja Así que hay que bajar El consumo Al nivel de soja De 300 No tenemos tantos dólares Como los que teníamos El dólar va a salir Más caro en Argentina Y como el dólar Va a salir más caro Los salarios reales Van a ser más bajos Lamentablemente Fue bueno Mientras duró Pero se acabó la promo Digamos Ese discurso inaugural No existió en Macri Macri quisió Hacer ese ajuste Lo quiso hacer Muy gradual El famoso gradualismo Dijo bueno Vamos a esperar Y lo fue haciendo Necesitábamos Vamos a ajustar Con crecimiento Y qué sé yo Y se lo llevaron puesto Y el Interim Cómo sostenía eso Con deuda Digamos Bueno pero Ese problema histórico De la Argentina De los últimos años No de los últimos Tres años Si ustedes miran La serie De super hábito Déficit fiscal De la Argentina Desde los años 60 Hasta ahora Acá tienen 80 Perdón 60 años De historia económica Argentina En este gráfico Van a ver que Sistemáticamente Salvo honrosas excepciones Argentina Está en déficit fiscal Y está en déficit fiscal Grande Y el déficit Y la deuda Son la misma cosa Chicos No se confundan acá No se coman el amague No hay deuda Sin déficit El déficit Es el padre Y la madre De la deuda Y si no hay acceso A los mercados de deuda Como no hubo en Argentina Durante mucho tiempo Y como no hay ahora Entonces Y yo sigo Con el problema Del déficit Entonces ¿Qué hago? Emito Entonces voy O deuda Y me la pongo Contra la pared De un default Como ha pasado En Argentina Tantas veces O emito Y me la pongo Contra la pared De la hiperinflación Y entre estos males Está Argentina Girando permanentemente Entonces Cuando nosotros Vemos esto Y encima Y encima Y encima Como tercer gran problema De la economía argentina Lo otro que han hecho Los gobiernos Es subir impuestos Ah, bueno Estamos en una crisis Hay déficit Y bueno ¿No tenemos acceso a crédito? No No tenemos Posibilidad de emitir más Porque generamos una hiper? No Ajustarse nunca está En el manual de la política Ajustarse no Entonces ¿Qué dicen? Dicen Bueno Pongamos un impuesto nuevo Un impuesto nuevo Hay 160 impuestos En Argentina 160 impuestos En Argentina No entra en la cabeza A nadie Menos en la de un estudiante De ciencias económicas Que al cual le estamos Enseñando En la facultad Que en principio básico La tributación Es la simplificación Yo no puedo poner 160 impuestos Porque nadie sabe Cuántos impuestos Tiene un producto Nadie tiene la menor idea Encima hay impuestos Escondidos Hay impuestos Que son anti Exportadores Como las retenciones Es una paradoja Un país que tiene Problemas Porque se queda Sin dólares Cada dos por tres Sistemáticamente Le pone impuestos A los que generan Los dólares Esto no entra En la cabeza A nadie Yo les cuento Una anécdota Muy rápida Hace Dos años atrás Cuando Macri subió Porque esto tampoco Es un problema exclusivo Del peronismo Los distintos gobiernos Han puesto estos impuestos No solamente el peronismo Entonces Macri Cuando tuvo la crisis En 2018 Subió la retención Puso impuestos A las exportaciones De vuelta El argumento era fiscal Y bueno No nos aprietan Necesitamos la plata Que se yo Pero El problema era ese Hay una periodista Que permanentemente Me entrevista De un diario de Brasil Que se llama Globo Que es una periodista brasileña Pero que habla muy buen español Y cada vez tanto Cuando hay algún incidente De estos en Argentina Me llama Para hacer una nota Y me pregunta Y cuando me Me estaba entrevistando En la crisis del 2018 Me pregunta Qué estaba pasando Y qué medidas Había tomado el gobierno Y yo empiezo a explicarle Que el gobierno de Macri Para salir de la crisis Había puesto otra vez Impuestos a las exportaciones Y esta periodista Se sorprende Y me corrige Me dice No, no Usted me quiso decir No entendí bien el español Usted me quiso decir Impuestos a las importaciones Me dice No Es que nosotros Le ponemos impuestos A las exportaciones Es insólito No lo creen en el mundo No entiende la gente Como un país Que tiene problemas Para generar exportaciones Le pone impuestos A las importaciones Una cosa loca Bueno Este problema Es uno de los ejemplos Ponemos impuestos Ponemos impuestos a las exportaciones Pero también le ponemos impuestos Al desarrollo El principal impuesto De las provincias Que aporta Tres cuartas partes De los ingresos provinciales 75% de los ingresos provinciales Es un impuesto Que se llama ingreso bruto Que en realidad Se tendría que llamar Ingreso de los brutos Ingreso de los brutos No ingreso bruto Ingreso de los brutos Hay que bautizarlo bien Como corresponde Porque es un impuesto Que penaliza La agregación de valor Si ustedes son Tienen un sector primario Pagan muy pocos impuestos Si ustedes tienen Una industria Que agrega valor Entonces Y tiene distintos eslabones De la etapa productiva Y entonces Hay una etapa intermedia Que le compra Los tornillos Al que hizo los tornillos Y elabora un motor Y hay otra empresa Que le compra el motor Y elabora un auto Y hay otra empresa Que elabora Agarra el auto Y lo blinda Y entonces Van agregando valor En distintas etapas De la cadena productiva Eso no puede ocurrir En las provincias de Argentina No puede ocurrir Porque hay un impuesto Que está destinado A penalizar A la gente que agrega valor Que se llama ingreso bruto Digamos Esto es otro drama De la Argentina Ahora subimos malos impuestos En los últimos 30 años Ahí tienen el gráfico De la Argentina En los últimos 30 años En particular En los últimos 20 Subió la presión tributaria 15 puntos De producto en la Argentina Y esto es un problema Porque cuando nosotros Queremos agregar valor Ineluctablemente Agregamos Estado Entonces Por eso Trabamos la agregación De valor Hay que exportar El famoso cliché Que habrán escuchado Muchas veces Hay que exportar Valor agregado ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero agregar valor Por cada dólar Que quiero agregar de valor Tengo que agregar Un dólar de Estado Digamos Entonces En el mundo No me van a pagar El gasto público mío No me lo van a financiar Con lo cual Cada intento De agregar Estado Fracasa Y hace que nosotros Nos fundamos más Como país Entonces Tenemos que empezar A pensar En el mediano Y en el largo plazo Soluciones Cuando uno piensa No, pero esto es muy apremiante Lo de ahora De Argentina No resiste más Hay que Hay que cambiar El gabinete ya Hay que cambiar La moneda Hay que hacer algo Según de todo Vamos a ir un hiper La gente entra en pánico Cuando ve el dólar A 195 O a 200 Pero realmente El problema De fondo De la Argentina Es que la Argentina No tiene crédito Y la Argentina No tiene moneda Porque sistemáticamente Cometió estos errores Que estoy mostrando acá Entonces El problema No se resuelve Cambiando el gabinete No va a estar mejor O por ahí Está mejor una semana Pero no va a resolver El problema de fondo Vamos a seguir Con Digamos Yo no resuelvo El sobrante de pesos En la economía Cambiando El ministro de economía No resolví El problema de fondo Por otro lado El Banco Central Está tan cooptado Tan cooptado Que nunca vamos a tener moneda En el país Entonces yo creo que Hay que hacer algunas cosas Claves acá Una reforma Una gran lección Que me dio Me enseñó Un amigo Se llama Claudio Suchovicki Probablemente lo conocen Porque lo han visto En algún programa Claudio Es un capo De los mercados Tiene muy claro Este hecho Trabaja En Bima Y en los mercados Es un operador Y es un conocedor De cómo funcionan Los mercados Claudio siempre dice Que los mercados Reaccionan ante la sorpresa No ante lo que ya sabemos Que va a pasar No ante lo que ya sabemos Que va a pasar Digamos Que renuncie El presidente De Banco Central No es algo Que va de golpe A sorprender a todo el mundo Sí Va a ser tapa Al diario El día que renuncie Pero quiero decir Está medio cantado Que está tecleando El presidente De Banco Central No es ninguna sorpresa Que renuncie Para cambiar el rumbo Y para sorprender A los mercados Y para generar Un shock de confianza Yo necesito Que pase algo Que la gente No está esperando La gente No está esperando Y tiro Voy a provocar Con algunas cosas Cosas que no van a pasar Pero voy a provocar A propósito Para el debate Y para que entendamos El punto de que va a ser Supongamos Que el gobierno Mañana dijera Está bien Tomamos la decisión Vamos a dolarizar La economía A partir de mañana Bueno la verdad Eso sí que nos sorprendería Todo Ah caramba Se terminó el peso Van a dolarizar Va a haber una dolarización Bueno eso sería Un shock espectacular ¿Resuelve el problema Argentina? No Yo ya he hablado Muchas veces Y he escrito Además pueden googlearlo En contra de la dolarización La dolarización No resuelve El problema argentino Pero sin lugar a dudas Si al gobierno Anunciara una dolarización Quebraría completamente La confianza Como la quebró Alfonsín En el año 85 Cuando anunció El plan austral Y como la quebró Menem En el año 91 Cuando anunció La convertibilidad Pero claro Alberto Fernández No le llegan Ni a los talones Ni a Alfonsín Ni a Menem Entonces Alfonsín Menem con sus pros Y sus contras Con su cara Y su cruz Con sus figuras Tan distintas Y con su ideología Completamente opuesta Eran dos políticos De puta madre Digámoslo en castellano Dos políticos De raza De puta madre Con coraje Para tomar decisiones Trascendentales Para girar Y para desprenderse De un preconcepto Ideológico Y ir al 180 Grado Para otro lado Alfonsín En el 85 Trajo a Juan Vital Zurril Como ministro De economía Que era una persona Muy ortodoxa Nada que ver Con cómo pensaba Alfonsín Bueno Y fueron al fondo monetario Hicieron un acuerdo Cambiaron la moneda Y Argentina Por un año Funcionó Ese plan Ese plan Austral Después termino mal Y Menem lo mismo Giró completamente Su ideología En el 91 Cambió completamente La estrategia Económica Que había tomado Había chocado En el 90 Menem Había tenido Una hiperinflación Se había quedado Con los ahorros De la gente Con el plan Bones Había sido un desastre Los primeros dos años De Menem Tecleaba políticamente Menem Pero giró completamente Dijo Vamos a una caja de conversión Vamos a una alianza política Con Estados Unidos Vamos Giró Uno puede estar de acuerdo Contra Nosotros Hemos militado En contra De Menem En los años 90 Porque Fue uno de los responsables De este proceso De privatización De hecho De la educación Que les estoy contando Y su pelota de la educación Se quiso llevar puesta También la educación universitaria Y por suerte Los estudiantes En la calle Lo impidieron bastante Entonces no permitieron Que entrara Ese modelo En la universidad Pero no importa Quiero decir Uno puede estar a favor O en contra Lo importante Es que Menem Y Alfonsín Menem y Alfonsín Tuvieron el coraje De cambiar Dramáticamente Y generar un shock Si el gobierno Lo generara ahora Y aportara Alguna solución Trascendente Podría generarlo Yo acá tengo Una propuesta Concreta Que es la que voy a hacer Y con esta voy a terminar Y voy a abrir el debate Para las preguntas La propuesta La propuesta concreta Es muy simple Hay que sacarle El Banco Central A la política Hay que sacarle El Banco Central Originariamente No existía Por supuesto Es una creación De Prevish En la década del 30 Pero la función Entonces Alverde Alverde La posibilidad De emitir moneda La moneda La emite el Congreso Eso es Alverde Esencialmente Entonces yo quiero Volver a Alverde Un poco Y quiero plantear La idea De que El Congreso Sea el responsable De nombrar un nuevo Directorio del Banco Central Que el Congreso Sea responsable Hoy ¿A quién lo puso A Miguel Pese El Presidente del Banco Central Y al Directorio Alberto Fernández Y no es un problema Del peronismo Porque ¿Quién puso Al director anterior? A los dos directores Anteriores del Banco Central Presidente del Banco Central Tanto Sturzenegger Como Sandler Y los puso Menem ¿Y a quién había puesto A los presidentes anteriores? Bueno hay una historia famosa De cómo Redrados Estuvo que ir del Banco Central Porque Cristina lo echó Y empezó a utilizar Las reservas del Banco Central Y empezó la decadencia Monetaria Argentina Después de una década Que había sido muy buena En lo económico Y le había generado Muchos ingresos a la Argentina Como mostré en el gráfico recién Y volvió otra vez La inflación en Argentina Y volvió el default Y volvieron los problemas En parte porque la política Se apropió del Banco Central Y esa fue la renuncia De Redrado en su momento Entonces ¿Yo qué propongo acá? Saquémosle El Banco Central a la política Es muy simple Saquémoselo Que el propio Congreso La manera de garantizar La independencia Es que el propio Congreso Nombre un directorio Del Banco Central Y el directorio Nombre su presidente Pero ¿Qué lo nombre? ¿De dónde? ¿Cómo lo nombra? Bueno Hay una suerte De ronda inicial Con unas ternas Ternas en realidad No es la palabra Ternas son tres Acá sería una nómina Donde las universidades Donde las universidades Donde los bancos Y las organizaciones Del sistema financiero Nombran candidatos Entonces uno dice Miren Yo tengo un profesor Muy bueno De moneda, crédito y banco Que es Daniel Heyman Número uno En la Argentina Para mí tendría que ser El presidente Del Banco Central Muy bien Ese Lo nomina La Universidad de La Plata La Universidad de Buenos Aires Nomina A otra persona Y así decisivamente Y los bancos Nominan a personas Con experiencia En el sistema financiero Que saben Cómo funcionan los bancos Y ahí tenemos Una bolsa De 100 candidatos Para elegir Y de esa nómina Inicial De 100 candidatos Para elegir El Congreso Con dos tercios De sus miembros ¿Y por qué dos tercios? Muy importante Porque nombrar Con dos tercios Al directorio Obliga A lo que sería En una democracia Parlamentaria La construcción Del gobierno La construcción De un consenso Le da una cuota De parlamentarismo Al modelo argentino Obliga Que el Banco Central Para formar Su directorio Tenga que tener Consenso Y no pueda Este directorio Ser impuesto Por un presidente Que tiene mayoría Circunstancial En la Cámara Entonces no alcanza Con la mayoría Que tiene El peronismo Hoy en la Cámara O que puede haber tenido Cambiemos En algún momento No, no alcanza Con eso Hay que ir a buscar Los dos tercios O sea que hay que ir A un consenso Y en la construcción De ese consenso Va a haber que juntar Cabezas Y va a haber que Negociar Y va a quedar Un directorio Conformado ahí Y ese directorio Que queda conformado El Banco Central Dura en su mandato Para siempre Como los jueces Para siempre Salvo que El propio Congreso Con dos tercios De sus votos De sus presentes Remueva El directorio Entonces El directorio No lo puede cambiar El presidente Que no le gusta Entonces el directorio Se puede plantar Tiene la misma Independencia garantizada Que tiene un juez Un juez sabe Por supuesto Que hay presiones En la justicia Pero el juez sabe Que el presidente No lo puede echar Y entonces puede Fallar a derecho Como corresponde Con su conciencia Tranquila Porque sabe Que no lo pueden echar No puede No puede ocurrir Si nosotros hacemos Esto que estoy planteando No puede ocurrir Lo que pasó con Redrado Ni puede ocurrir Lo que pasó Después con Sturzenegger Que en fines del 2017 Le hicieron cambiar De prepo La política monetaria Y generaron La decadencia Del modelo anterior El principio Del fin Del modelo anterior Entonces esto no pasaría Ni pasaría Lo que pasa ahora Donde el Banco Central Está rehén De financiar Al poder ejecutivo Entonces simplemente El Banco Central A partir de ahora Sería completamente Independiente Eso se generaría Un shock de confianza Espectacular Porque nadie Está esperando esto Y cambiaría La regla de juego Argentina para siempre Hacia adelante Probablemente permitiría Recomponer la moneda Y en el cortísimo plazo Frenaría la corrida Que hay contra Contra el peso Y frenaría seguramente La escalada del dólar Y permitiría que la Argentina Haga pie Pero no solamente En esta crisis Sino para los próximos 50, 60, 80 O 100 años Hasta acá Llego yo chicos Les agradezco mucho Voy a dejar De compartir La presentación Y abrimos El espacio De preguntas Si les parece Sí Martín Ha sido un éxito La verdad Que más de 20 charlas 20 preguntas Hay hechas Así que los moderadores Han ido Como sintetizando Porque muchas Tenían lo mismo Preguntaban lo mismo Y bueno La primera pregunta Dice ¿Qué opinás De la gente Que quiere emigrar Y qué repercusiones Puede tener Para el país? Este es un país Que ha sido Tallado Por los flujos migratorios Externos E internos Así que Está en nuestra Está en nuestra sangre Acá llegamos De los barcos La mayoría ¿No? Somos nietos O bisnietos De inmigrantes Así que Llegamos así Y ahora Hay un proceso De migración Masiva De países Dimitrofes Y fue Y hubo Hasta hace muy poquito Una migración Masiva De venezolanos De hermanos Venezolanos Que vinieron A buscar Trabajo Paz Tranquilidad Una oportunidad Gente Esto es notable Estas oportunidades Las brinda Argentina Nada más Acá nosotros Nos damos cuenta De eso Acá Vinieron 500 mil Venezolanos A la Argentina Casi En 3, 4 años Y todos Trabajaron Todos consiguieron Empleo No van a encontrar Un venezolano Desocupado Esto es un mérito De la economía Argentina Supo absorber Un montón de gente Que vino a buscar Oportunidades Que vinieron Con una mano atrás Y la otra adelante Y que a pesar De que tenían Un título universitario No les tembló El pulso En agarrar la bici Y ponerse la mochila Atrás Y salir a repartir Pisa Y así fueron Los inmigrantes Argentinos Cuando llegaron Los europeos Acá Y fueron Nuestros abuelos O sea que está En nuestra sangre Y ahora No me sorprende Entonces que Cuando no hay Oportunidades En Argentina Muchos piensen En emigrar Obviamente No me gusta Porque Yo me quiero Quedar en mi país Y porque Quiero pelear Para mejorar Mi país Y porque En mi caso Particular Porque he tenido Muchas oportunidades Y porque Además me va bien Entonces no tendría Sentido irme Pero en otros casos Porque Si nosotros No nos quedamos Y damos pelea Para cambiar Lo que está mal Es mucho más difícil Cambiarlo Vamos al extremo De Venezuela No quiero caricaturizar La situación No digo que Argentina Sea Venezuela Pero vamos al extremo De Venezuela Venezuela tuvo un éxodo De 5 millones De personas Entonces Claro Ahora hay elecciones En Venezuela Y los 5 millones De personas Que están en contra Del gobierno No están para votar Entonces Es mucho más difícil Que cambie Venezuela Si los 5 millones Están afuera Que si los 5 millones Están adentro Claro Para esos 5 millones Seguramente hay un alivio Porque ahora tienen un trabajo Tienen una vida Pueden planificar Pueden comprarse algo Mejoró Pero para Venezuela No es bueno Lo que pasó Entonces Lo mismo pasa acá Ahora Dicho eso Dicho eso A mí me parece Una idea sensacional Que alguien Que tiene 20 años No alguien Que tiene 45 Y que tiene una familia acá Eso me parece Una tragedia Cuando yo veo Un venezolano De 40 años O de 50 O de 60 La niñera De mis nenes Una de las niñeras De mis nenes Es venezolana Tiene 60 años Trabaja No tiene problema Me duele eso Eso me duele Porque hay gente Que está claramente No hay ninguna ganancia De que estén fuera De su país Y que estén haciendo Un esfuerzo tan grande acá Pero cuando veo Un pibe de 20 años No me duele tanto ¿Por qué? Porque Es espectacular Desde el punto de vista Formativo La experiencia De ir a hacer Una experiencia A otro lugar Yo creo que Alguna vez Lo planteamos A esto Jorge Lanata Fue el que hizo El planteo Y yo estoy de acuerdo Con eso La idea De que cuando Ustedes terminan El secundario No tendrían que empezar Inmediatamente La universidad Tendría que haber Una suerte En vez de servicio Militar obligatorio Una suerte De servicio cultural Obligatorio Entonces todo el mundo A los 18 años Cuando termina la universidad Tendría que hacer Un viaje Un viaje Para salir del termo Para salir del termo Hay otras cosas En el mundo Funcionan de otra manera Hay otras culturas Hay que ser más tolerante Con otras formas De ver las cosas La sociedad Ganaría muchísimo Si la gente El primer año Antes de entrar a la universidad Viajara Y además cuando vuelve Volverían mucho Con la cabeza a cambiar Y se darían cuenta Y reduciríamos muchísimo El fracaso Que tiene el sistema educativo En los primeros años Ustedes saben que La fragmentación Del sistema educativo Es muy fuerte En las universidades En el primer año Muchos estudiantes Empiezan la universidad Y no la terminan Ya lo sabemos Pero el gran desgranamiento Está en primer año En la facultad económica De La Plata Que es la que yo Siempre tenía datos De cada dos mil estudiantes Que empezaban Un tercio nada más Llegaba a segundo año O sea dos tercios Porque quedaban en el camino En el primer año Después sí se mantenía Pero el desgranamiento Era muy fuerte al principio Una de las razones Del desgranamiento Era que el tipo empezaba Y se daba cuenta Que no era lo que le interesaba No lo motivaba Decía Si hubiera sabido que era esto Me anotaban otra cosa Bueno No hay apuro La sociedad nuestra Está como presionando A los pibes Para Che por esto estudiar ya Bueno por ahí no Por ahí conviene laburar un año Por ahí conviene hacer una experiencia De intercambio internacional Un año Etcétera Genial Ahí antes de seguir Con la próxima pregunta Les comunico a todos Que los moderadores Van a estar enviando Ahora el formulario Para que Completen los datos Y Sirva para la asistencia La próxima pregunta Dice ¿Qué debe cambiar En la Argentina Para que podamos Tener una economía Más sana? Y te hago la segunda Por si querés ¿Cuánto tiempo crees Que va a perdurar Este problema? Bueno Una de las cosas Que tienen que cambiarla Dije recién Nosotros tenemos que Recuperar la moneda No es posible Tener una economía sana Sin moneda No se puede Nosotros Tenemos que recuperar La moneda Y para recuperar La moneda Hay que sacarla Del ámbito Sacar el Banco Central Del ámbito De la política Del ejecutivo Y ponerlo En un ámbito Más técnico Con estabilidad Que tiene que tener Garantizada Si depende del Congreso En los términos Que le explique El segundo tema Que necesitamos Nosotros Es Claramente Favorecer A los sectores Que producen Y con particular Relevancia A los sectores Que exportan Porque sistemáticamente Tenemos Nos faltan dólares Y esto no puede ser Uno mira alrededor Y los países de la región No tienen Faltantes dólares Cada tres años Hay un problema De Argentina No es un problema Ni estructural De los países Latinoamericanos Ni nada Es un problema De Argentina Entonces Hay que cambiar De cuajo La idea De cómo Se produce En Argentina Y de cómo Se cobran Impuestos En Argentina Y eso Exige Cambiar Dramáticamente La forma De los impuestos Yo hice una propuesta Hace poco Que era la propuesta De hacer un mínimo No imponible El impuesto A la ganancia Para las PYMES Entonces yo decía No importan los números Pero yo decía Los primeros 10 millones De dólares De facturación De una empresa No paga ningún impuesto Arriba de esos 10 millones De dólares Empieza a pagar Incluso más De lo que paga ahora Hoy la licuota De ganancias Para las empresas Es 35% Y si reinvierten Utilidades 30% Para las empresas Grandes Y para cualquier Empresa Argentina Entonces yo lo que digo Es Para empresas chicas Nada Nada Cero Impuesto a ganancia Que crezca la empresa Si la empresa no crece Toda empresa grande Fue alguna vez Una empresa chica Pero nunca va a llegar A ser grande Si nosotros la matamos antes Entonces Nada Cero impuesto a la ganancia Hasta que crezca Y cuando crece No hay problema Que sea un estado Presente Y que es sólido Y que sea más grande El impuesto Ponele que sea 40 Cuando crece Más grande Y si la empresa Gana mucho No me molesta Que sea 45 El impuesto a la ganancia Pero Pero El estado Tiene que ser socio De las empresas Cuando ganan No cuando producen No se puede Ningún socio En la actividad productiva Empieza a sacar plata De la caja Cuando la empresa Todavía no ganó El único socio Que hace eso Es el estado Eso hay que terminar Y el tercer punto Que hay que terminar Es que hay que cambiar Dramáticamente Las relaciones laborales En Argentina No puede haber Costos de entrada Ni de salida Del mercado laboral Esto está mal Esto está mal Está mal Y se lo discuto Al que quiera Le llevo el debate Hasta donde quiera Está mal Es un problema de historia Y que no tiene que ver Con los abusos Que ustedes tienen El 99% De los empleados En la Argentina En el 99% Estoy exagerando El 90% De los empleados En la Argentina Lo dan las pymes Así que no No vengamos Con el discurso De la empresa Que quiere explotar Al trabajador Y qué sé yo Porque no es la historia Del mundo real De hecho es al revés Si ustedes tienen Cuando se reciban Tienen la suerte De trabajar en una multinacional Pagan los mejores sueldos Tienen los mejores paquetes No tienen problemas laborales En la empresa multinacional No van a tener El problema laboral Los problemas Están en el 90% De la gente Que tiene que laburar En una pyme Donde el empresario Que te está contratando Es un laburante más Que la única diferencia Que tiene un poco de capital No tiene tanto capital Tampoco Pero está todo el día En la empresa Todo el día laburando Y arriesga un poco De guita de él Entonces En esa relación laboral Entrar y salir En esa relación laboral Tiene que ser gratis Eso no quiere decir Que sea gratis el trabajo Por supuesto El trabajo Me lo tenés que remunerar Lo que vale Que en estas condiciones Que estoy proponiendo Yo voy a hacer más O sea me van a pagar Mejor en el trabajo Lo que no puede haber Es un peaje para entrar Y un peaje para salir Es decir Así como no lo hay En ninguna relación Ninguna relación O sea Si uno le pregunta ¿Ustedes están de acuerdo Con que haya una ley De divorcio en Argentina Y que la gente Se pueda divorciar? ¿O creen que la gente Tendría que estar obligada A seguir con su pareja Para siempre? Y no Todos me van a decir Mirá No es lógico Porque si uno Termina una relación Pueda romper la relación Cuando quiera Salir de la relación Cuando tenga ganas Y entrar en otra relación Distinta cuando se le plazca Digamos Tiene que uno ser libre De poder elegir Su propio destino Bueno en Argentina En el mundo laboral Eso no es así En Argentina En el mundo laboral Si yo quiero terminar Una relación laboral No puedo No puedo Me ponen trabas Hay un costo de salida Fenomenal ¿Qué modelo funciona bien acá? El modelo que me gusta a mí Es el modelo de Dinamarca En Dinamarca No estoy proponiendo Una No estoy proponiendo El modelo De Estados Unidos ¿Eh? No me estoy yendo A los extremos Estoy proponiendo Un modelo De un país nórdico El modelo de Dinamarca ¿Cómo funciona el modelo de Dinamarca? Se llama Flexiseguridad En el modelo de Dinamarca Yo no tengo ningún costo De entrada y salida Libremente No puedo contratar Cuando quiero No tengo miedo De contratar a una persona Porque me va a hacer un juicio Como pasa acá Acá sí pasa esto Acá hay una industria del juicio Acá hay una manga de atorrantes Viviendo Del trabajador De la industria del juicio Esa manga de atorrantes Hay que terminarla Hay que sacarla De juego Hay que terminar con la industria del juicio De Argentina Y hay que liberar Al empresario De la libertad De poder contratar Y despedir A un trabajador Cuando tenga ganas Lo mismo El trabajador De entrar y salir De la relación laboral Cuando tenga ganas Y el Estado Tiene que Tiene que poner Un buen seguro de desempleo Como existe en Dinamarca Que proteja al trabajador Cuando ese trabajador Se queda sin empleo Entonces Hoy el seguro ¿Saben cuánto es el seguro de desempleo En Argentina? Entre 6.000 y 10.000 pesos Ustedes pierden El trabajo en Argentina El seguro Primero no lo cobra nadie Porque el 50% De empleo es informal Pero Si ustedes tienen la suerte De estar en blanco Y quedan desempleados Y van con el telegrama A solicitar el seguro de desempleo Si tienen suerte Y tienen mucha antigüedad Le van a dar 10.000 pesos por mes Si no le van a dar 6.000 pesos por mes Eso no es un seguro de desempleo Eso es una miseria Eso no está bien Tiene que haber un seguro de desempleo Digno Que sea Digamos Dos terceras partes De lo que es el salario Cuando estoy trabajando Por lo menos Vos sos repositor de supermercado ¿Cuánto ganás? 45.000 50.000 pesos Bueno, perfecto Ganás 45.000 pesos Bárbaro ¿Cuánto tiene que ser seguro de desempleo? No puede ser menos de 30.000 pesos Porque vos no podés vivir Es imposible Entonces Y tiene que ser transitorio De manera tal De que el Estado Te tiene que ayudar Tiene que haber una arquitectura Del Estado Diseñada Para capacitarte a vos Y para ayudarte A conseguir rápidamente empleo Porque no le sirve Ni a vos, ni al Estado Que vos estés mucho tiempo desempleado Entonces Tenemos que cambiar esa dinámica Ir a su mundo laboral Que se mueva con esas reglas Yo creo que Si logramos hacer Estos tres cambios Que estoy proponiendo El cambio monetario El cambio impositivo El cambio laboral Argentina va a ser un país Muy distinto Perfecto Bueno Otra de las preguntas Es Los trabajadores ¿Cómo pueden cubrirse De la crisis? Es decir ¿Qué inversiones pueden realizar? Bueno Una lección Que ustedes saben Aprendido muy bien Porque son estudiantes De ciencias económicas Es que No todos los zapatos Son para la misma persona Entonces Una cosa es Si yo tengo Un ahorro Del cual necesito vivir Y necesito una renta Porque voy a vivir Entonces uno dice Bueno Hace un plazo fijo Y que te cubre Un poco de la inflación No te va a cubrir todo Y te vas comiendo Ese plazo fijo Y con esa renta Ese plazo fijo Que en parte es inflación Vas viviendo Hasta que se te acabe Digamos Es como una solución Medio suyente Ahora Si vos querés una cobertura De más mediano plazo Bueno Obviamente la gente Está corriendo desesperada A comprar dólares En medio de una hiperinflación Que tiene miedo que se venga Entonces No me estoy diciendo Con esto que se va a venir Lo que quiero decir es Obviamente El dólar vale 200 En Argentina casi Porque la gente Se está cubriendo Comprando dólares A lo que dé Y hay mil maneras De comprarlo más barato Ustedes pueden abrir Una cuenta comitente Desde una aplicación De celular Y con esa cuenta comitente De una aplicación De celular En cualquier sociedad De bolsa de Argentina Por ejemplo Yo trabajo con la gente De Balance Pero puede ser Cualquier sociedad De bolsa de Argentina Ustedes abren La aplicación En 24 horas Tienen una cuenta Y pueden comprar Dólar en bolsa Que hoy vale creo Que 170 pesos Cerró el viernes Entonces Son formas de cubrirse Pues hay mil formas De cubrirse Distintas formas de cubrirse Si es a más largo plazo El ahorro Puede ser el plazo fijo En UBAS Que ese plazo fijo En UBAS Descubre toda la inflación Ajusta por inflación Si se viene un shock De inflación Ustedes quedan cubiertos Y arriba de eso Les da un puntito De interés O si ustedes Quieren diversificar Y salirse del riesgo Argentino Pueden comprar Lo que llaman CDRs ¿Qué son los CDRs? Certificados de acciones Del exterior Que se negocian en pesos Pero que ustedes Pueden ser dueños De una parte de Amazon O de una parte De Coca-Cola O de una parte De una empresa internacional Y de esa manera A pesar de que Hacen la inversión En pesos Están linkeados Al valor del dólar Porque esa acción Cotiza en Estados Unidos Entonces Están linkeados Al valor del dólar Y diversifican Bastante la inversión Ahí En fin Hay múltiples opciones No, no Hay que La verdad que Yo siempre digo Que para contestar Esa pregunta Cuando a mí Alguien me dice Che, ¿en qué invierto? Yo antes de decirle A, B o C Primero le hago 15 preguntas yo ¿Para qué necesitas La plata? ¿Cuánto riesgo Estás dispuesto a tomar? ¿Para cuándo Necesitas esta plata? Si vos necesitas La liquidez real La gente me dice El otro día Por ejemplo Nombro este ejemplo Y pasamos a la siguiente pregunta Un empresario importante Del interior del país Al cual estoy asesorando Me pregunta Porque había vendido Unas estaciones de servicio Y tenía que comprar un campo Y había un descalce temporal Entre las operaciones Entre que vendía Las estaciones de servicio Tenía los dólares Y tenía que comprar el campo Y había 20 días En el medio De descalce De la operación Y me dice No quiero tener los 20 días Quiero hacer rendir Esta plata 20 días Mi sugerencia fue Caucionate Hace una caución En la bolsa Directamente Es una caución Es un alquiler De esa plata La alquilás Es como un plazo fijo De corto plazo Digamos La alquilás No vas a ganar mucho Pero bueno Algo le vas a sacar Y quedás cubierto Y no hay mucho riesgo Bárbara Caucionate Mi sugerencia Y me pregunta Me dice ¿Y no te parece Que mejor entre En acciones Que están muy golpeadas Ahora? Y yo lo que le dije Mirá Las acciones Son muy volátiles Yo nunca Le voy a recomendar A alguien Que tiene que salir Dentro de 20 días De la inversión Que entre en acciones Porque las acciones Nadie sabe En qué precio Van a estar Dentro de 20 días Aun cuando hoy Estén muy bajas Las acciones Dentro de 20 días Pueden estar más bajos Yo estoy seguro Que entrar en acciones En Argentina Es una excelente inversión De mediano Y de largo plazo ¿Por qué? Porque hoy Argentina En dólares Está regalada Entonces Si ustedes tienen dólares Y pueden convertirlos En pesos Y entrar en una acción Y comprarse Diversificando 3 o 4 empresas argentinas Y no necesitan La plata hoy Sino dentro de 10 años Es una gran opción Porque estoy seguro Que en los próximos 10 años Va a haber una oportunidad De ganar mucha plata No sé si va a ser En el sexto año En el séptimo En el octavo En el décimo Pero va a haber un año En el cual la bolsa Va a rebotar Digamos que van a tener Una buena diferencia Pero yo nunca Le recomendaría a alguien Que entre en la bolsa Si es alguien Que tiene fecha de salida Cierta Que me dice Mirá Yo tengo que salir Porque necesito La plata esta Para ponerle Suponer que fuera No sé Un viaje Que tengo que hacer En marzo del año que viene No No te recomendaría Entrar en una inversión Volátil Si vos tenés fecha de salida Una fecha concreta Porque ese día Porque ese día Que vos tenés que salir Por ir a la bolsa La bolsa no recuperó Y está abajo Y vos te ves forzado A vender Porque necesitas la plata Y perdés plata Entonces mi consejo Fue no No entres en la bolsa Por 20 días Es una locura Caucionate Quédate 20 días Tranquilo Y después salir Bueno Vuelvo a repetir Que los moderadores Van a estar enviando Un formulario Donde van a tener que ir Completando con los datos Por el tema de la asistencia Porque ahí veo Que están preguntando Muchos de nuevo Así que los moderadores Van a enviarlo de vuelta Y creo que Con esta última pregunta O sea La última pregunta Que respondiste Martín Era la mayoría Así De cómo invierto De cómo Hacemos para salir Cómo podemos invertir Y una pregunta Muy interesante Es con respecto A la educación ¿Usted cree Que cuando la educación Vuelva a la normalidad Habrá una baja Importante De estudiantes activos Muchos perdieron La fe en la educación Argentina Sí, no, ni hablar No solamente Que perdieron la fe Hay una crisis económica Sin precedente Y mucha gente Va a tener que salir A buscar trabajo Mucha gente quedó afuera Y el sistema No presencial Si bien Sirvió para contener algo Y es mejor que no Nada Que haber perdido Completamente el año No reemplaza El esquema presencial Y en los sectores Más desfavorecidos Va a pegar mucho esto Entonces En los sectores Más desfavorecidos Va a haber muchísimo abandono Digamos La historia Del abandono escolar En Argentina Nosotros hicimos Una investigación Con Leonardo Gasparini Del CEDLAS Hace muchos años Estudiando justamente Por qué se producía Ese abandono escolar Que se produce Centralmente En la secundaria En Argentina 99% de la gente Termina la primaria Pero solamente 50% de la gente Termina la secundaria Es decir La fragmentación Grande se produce En la educación secundaria Nosotros lo estudiamos Ese fenómeno Y el resultado Abandono Y la ausencia escolar Es el otro Cuando uno está yendo A la escuela Por alguna razón Porque tiene una enfermedad Larga Porque se fue Por un programa personal Etcétera Y rompió la relación Con la escuela Durante un mes No vuelve Y esto es gravísimo Porque esto va a pasar Esto Ya está ocurriendo Digamos El otro día Sebastián Katz Me comentaba Un colega Que es docente De escuelas técnicas De la provincia No, de la ciudad De Buenos Aires Miren, ciudad de Buenos Aires Que se supone que Socioeconómicamente Es el distrito Más favorecido Sin embargo Me decía Mirá Estoy teniendo Que alumnos Que me siguen Me contestan Tengo tres cursos Me dijo Y tengo menos De ocho alumnos Por curso Que me siguen Y me contestan Los mails Y participan un poco No, no Entonces cuando arranquen De vuelta El resultado Va a ser ese Vamos a ver Que comparando La matrícula Del 2019 Que tenían Las escuelas secundarias Con la matrícula Que van a tener En el 2021 Va a haber una caída fuerte Y en la universidad Probablemente Pase también Yo creo que La universidad Insisto El tema este De Zoom Más o menos Nos permitió zafar Funcionó Bien Dentro de todo Pero Quiero ver Con toda la caída Del nivel socioeconómico Y la ruptura Del tejido social Que se está produciendo Por la cuarentena Cuánta gente Va a quedar Haciendo pie El año que viene Ojalá que sea la mayoría Pero la verdad Que no soy muy optimista Genial Martín Y bueno La última pregunta Que están proponiendo Ahí en el chat Es un pronóstico Rápido Del futuro En un minuto No Miren Hacer Primero El futuro Que es la semana Que viene Me imagino Porque en Argentina El futuro Es la semana Que viene Yo lo que digo Hace poco En este verano Me pasó Que yo estaba En la playa Y un señor Mayor Me ve Ahí Me reconoce Y se me acerca A hablar Y me pregunta Y dice Che vamos a salir De esta Enero de este año Estoy hablando En Enero de este año Éramos Suiza Antes de todo esto Que pasó Pero bueno Ya estábamos en crisis Vamos a salir de esta Y yo lo miré Y le pregunté ¿Vos dónde estuviste Viviendo estos años? ¿Estuviste acá O te fuiste a Polonia? Y como me mira Digamos Vos ya viste esta película La sensación Más allá de esto Por supuesto Lo de la Pandemia La cuarentena Es completamente Extraordinario Esto no No pasó nunca Esto no No tiene Comparación Pero Las eternas crisis Argentinas Que yo les conté Que hubo 15 En los últimos 70 años Una vez cada 5 años Todo el mundo Ya la vio A las películas Cuando uno mira Brecha cambiaria Salto del precio Del dólar Yo cuando estaba En la facultad Vi un libro de Fiel Que era verde Chiquitito El libro Se llamaba Historia de los controles Cambiarios de la Argentina Control de cambios de la Argentina La historia de los controles Cambios de la Argentina Una cosa así Que está gratis En internet Si lo googlean Lo van a encontrar Y lo pueden leer Porque está el pdf Y ese es un librito Que muestra Que nosotros Esta historia La venimos repitiendo Hace muchos años Si ustedes piensan Que esto es extraordinario Tener una brecha De 140% Y tener un dólar De 200 Eso es una cosa Extraordinaria No No es extraordinario Ya pasó Ya la vimos Y ya sabemos Qué pasa generalmente En todos estos casos Entonces ¿Y qué pasa en estos casos? Y bueno Que en general La convergencia Nunca es hacia abajo Nunca se sale De una brecha De 200% Por abajo Nunca se sale Nunca se reduce La brecha Con un dólar De 80 Siempre se reduce Con algún tipo De evaluación Con un cambio Monetario Etcétera Entonces No sé si va a ocurrir Ahora Dentro de un mes Pero ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo La brecha De 200% Hubo entre Años 52 Y Años 55 Duró 3 años O sea que Puede durar Va a explotar Toda la semana que viene No Por ahí no Por ahí explota Todo dentro de 2 años No hay manera De saberlo Lo que sí hay manera De saber Es que Argentina Va a salir De esta crisis Porque siempre salimos De la crisis Tarde o temprano Y que también Vamos a saber Lamentablemente Que si nosotros No resolvemos Los problemas de fondo Sobre los cuales Si se pide yo recién Tres grandes problemas de fondo Vamos a volver a caer Otra vez En nuestra crisis Comunista Dentro de otros 5 años Y ustedes me van a ver En una charla Dentro de 10 años En otro contexto Y vamos a estar hablando Van a decir Pero esto que estás diciendo Ya lo dijiste hace 10 años En el CNC De económica Yo iba a decir Sí Pero se repite la historia Genial Y bueno Si bien dije que era la última Pero hay otra Que también está muy buena Que es ¿Cómo hace un consejo Para levantar un negocio Minorista familiar? La conecta cerrada Falta un consejo Para levantar Pensé que si iba Por otro lado La pregunta Pero Pero Mirá Primero Primera cosa Importante Siempre Barre mejor La escoba del vecino ¿No? Entonces Yo estoy cansado De gente Que me dice Esto que voy a contar Me pasó hace poco Con un estudiante En la facultad Y me dice No porque el gran negocio De las estaciones de servicio Que la levantan en pala Y qué sé yo Yo lo miro ¿Vos estás seguro De las estaciones de servicio La levantan en pala? Sí Porque yo lo conozco Al de las estaciones de servicio De tal y tal De mi pueblo Que tiene 8 Mercedes Benz Y qué sé yo Mirá Le digo En mi experiencia Cuando un negocio Es próspero Se expande Y cuando un negocio Está en crisis Se achica Y yo lo que veo Que cada vez Hay menos estaciones de servicio Y cada vez Los lotes Donde había estaciones de servicio Salen las estaciones de servicio Y arman una torre Entonces Si yo tuviera que guiarme En función de lo que estoy viendo Me parece que Tiene más futuro El negocio inmobiliario O de la construcción Que el negocio De las estaciones de servicio Porque uno se está achicando Y el otro se está expandiendo En general Y esto es muy importante Porque cuando uno dice Entran todas las discusiones De precios en Argentina Ayer tenía una discusión En redes sociales Con alguien que me decía No, porque El que genera la inflación Es el que El que No puede ser Que la lechuga Se la pague en 5 pesos Al productor Y salga 100 pesos En la góndola Y yo le decía Acabás de identificar Una oportunidad De negocio extraordinaria ¿Qué estás esperando? Comprate una chata O conseguite una chata Usada Y anda a buscar vos Al productor Comprale vos La lechuga a 5 Pagásela un poco más Porque vos sos un buen tipo No se la vas a pagar 5 Pagásela a 10 vos Gana más el productor Y como hay una brecha fenomenal Trae la lechuga a vos Ponete dos verdulerías Que es el negocio Más barato del mundo De poner Porque lo único que necesitas No hay casi infraestructura Lo único que se necesita Es un local vacío De medio ocho pelota Ni siquiera se necesita Que el local esté muy bien Ponete cuatro verdulerías Traete Andate a hacer el viaje Todos los días Y vos con la Y te vas a juntar vos Esa diferencia ¿Por qué no hay Una horda de gente Haciendo eso? ¿Por qué no uno Observa que Masivamente la gente Ve este negocio Y por qué Evidentemente no es tan así? Entonces La lección número uno De esto Es que El conocimiento Es la base del éxito En cualquier negocio Cuando uno ve un negocio Y dice No, yo lo veo A esto del negocio Tienen un bar acá Un negocio gastronómico Y se llenan de plata En tal lugar Hasta ahora Ya está medio complicado Esto Pero por lo menos Esto era cierto Hace unos meses Mirá que una cosa Es verlo al negocio Y otra cosa Es cuando vos te metés Y querés armar Tu propio bar Vos vas a armar el bar de enfrente Lo vas a poner igual Calcado Las mesitas Todo Las heladeras Va a estar espectacular Tu bar Van a brillar Las canillas de cerveza Y te vas a morir de hambre No te va a andar Porque vos no es tu ruido El bar Vos nunca hiciste un bar Vos no tenés la menor idea De cómo se negocia Por ejemplo Un bar tiene 20 personas La clave de un negocio 20 personas Son las relaciones laborales Y humanas Tenés que saber manejar Un grupo de 20 personas Y eso es dificilísimo Manejar un grupo de 20 personas Es dificilísimo Hay un casting de ahí Hay un casting Así como una obra de teatro Funciona si el casting es bueno Un negocio funciona Si el casting inicial es bueno Elegir los 20 Con 20 tipos en un lugar Va a haber quilombo De toda naturaleza Desde gente Que tiene quilombo De pareja Puterío Gente que estafa a otro Gente que roba Gente buena Mala Armar un grupo de 20 Para que funcione Es dificilísimo Entonces Lo que tenés que hacer Es dedicarte A lo que vos sabés hacer Punto a favor De una pyme familiar Es ese Si la pyme familiar Tiene una tradición En una actividad Que saben hacer Tienen un activo fundamental Que no tiene nadie Porque ustedes conocen Ese negocio Bueno Metenle en ese negocio Punto número 2 Planifica siempre Con una crisis Hacia adelante Argentina A diferencia de otro país No se puede hacer un plan A un año Porque los planes A un año Siempre uno dice Bueno voy a facturar Dos millones En el año Mirá En Argentina Los planes tienen que tener Varianza No media Varianza Los planes basados Con media no sirven Los planes tienen que tener Varianza Importa poco la media No me digas Que vas a facturar Dos millones Decime Voy a facturar Entre un millón y medio Y tres Y prepárate A ver qué vas a hacer Si te toca estar En el millón y medio Y prepárate Cómo vas a invertir Si te sobra Y estás en tres Porque esos son Los dos escenarios Donde es más probable Que estés En alguno De los dos extremos Y dentro de tu presupuesto Y de tu plan Tenés que tener una crisis Y si la empresa En la cual vos estás Encarando Y estás poniendo Tus fichas No se banca una crisis En los próximos cinco años No la hagas No la hagas Porque es altamente probable Que en Argentina Tengas una crisis En los próximos cinco años Entonces A mí me gusta mucho Jugar al póker Y en el póker Cuando vos tenés A mejor mano Yo sé que muchos juegan Los muchachos Cuando vos tenés La mejor mano Que es el par de haces Vos decís Yo voy all in Pongo todas las fichas Que tengo La llave del auto Todo Porque no le gana Ninguna mano El par de haces Eso es cierto El 82% de la vez Pero hay una vez Cada cinco veces Que vas a perder Con el par de haces Tenga lo que tenga Porque el otro Se le va a pegar una carta Va a tener suerte Y le va a salir La única carta Que lo puede salvar Le va a salir Y vos vas a perder Con el par de haces Entonces yo no pondría La llave del auto Con el par de haces ¿Explico? No podría La llave del auto Porque si a mí me toca Perder La próxima mano Yo ya sé Que las cuatro que siguen Probablemente las gane Pero si yo ya no tengo el auto Ya no voy a ganar más nada ¿Me explico? Ya me quedé afuera Y esto vale para una empresa Si yo tengo una empresa familiar Yo no pondría todo En la empresa familiar Sin resto Yo tengo que Tener un presupuesto De emergencia Para una crisis Tengo que estar preparado Por una crisis Y tengo que saber Cómo voy a reaccionar Con el personal En una crisis Con el alquiler En una crisis Con la empresa En una crisis Por ejemplo Tengo que firmar Un contrato de alquiler Del local El contrato de alquiler Tiene que tener Una cláusula eventual Porque si yo no tengo Una cláusula de salida Del contrato de alquiler Es probable Que tenga que enfrentar Una crisis Y en la crisis Es probable Que tenga que negociar Una caída Entonces por ejemplo Ahora los contratos nuevos Que se están haciendo Para salir de la pandemia En el medio de la incertidumbre Son contratos En los cuales La gente está diciendo Mirá No te voy a pagar Como te pagaba Por el local 50 mil pesos por mes No te voy a pagar Porque no da para más Te voy a pagar 20 mil Y si facturo Más de tanto Te pago 60 Y si facturo Menos de tanto Te pago 20 Digamos Haber estado insistiendo Tanto Ayer y hoy a la mañana Agradecerte por siempre La disposición Sabemos que Ahí nomás te contactamos Y siempre está Tu sí disponible Así que nada Nos gustaría Darte un aplauso Con un congreso nacional Lleno presencial Y poder felicitarte Pero bueno De la distancia Lo hacemos Lo hacemos llegar Comentarle a los chicos Que siguen en el streaming Que la próxima charla Será de Esteban Campero A las 2 de la tarde Con innovación abierta Y transformación digital En tiempos de pandemia Así que también Los esperamos Y no se olviden También de De completar el formulario Para computar la asistencia Así que Martín Nuevamente Muchas gracias Nos vemos gente Gracias por la disposición Muchas gracias Por la invitación Nos vemos la próxima Nos vemos Martín